Me acompaña Ramón S. Bustillo, que es el concejal de comercio del Ayuntamiento de Santander, como ya conocen, y les vamos a presentar la primera campaña de comercio que haremos para la ciudad. Recuerdan que en el mes de febrero tuvimos una sectorial de comercio en donde nos volvimos con todas las asociaciones y federaciones del municipio de Santander, con todos los representantes de los comerciantes, analizamos cómo estaba el sector comercial y decidimos también de manera conjunta el hacer diferentes campañas. Lo decidimos así porque creíamos necesario hacer producto, creíamos necesario que para que al comprador final o al vecino de la ciudad o al turista, si le llegaba una información concreta en una zona concreta, pues podía tener mejor resultado. A la vez también que hacerlas de manera más concreta era bueno para los comerciantes de la zona, puesto que podíamos llegar mejor a ellos y se podían implicar mucho mejor. Fruto de ello es que hemos dividido la ciudad en varias zonas y la primera campaña del año es la que les vamos a presentar en el día de hoy. Esta zona es la zona de Vargas, San Fernando, Florales y las transversales. Habrá otras campañas más que se presentarán en su momento. También tenemos previsto que otra área comercial donde haremos especial incidencia, por ejemplo, sea Castilla y Armida y las transversales, otra sea Puerto de Chicos, Mancortés, otra sea el centro, pero en este caso, la primera es la que se realizará, como he dicho, en Vargas, San Fernando y Florales y la hemos llamado la Semana Heroica Heroic Week. Esto es fruto del trabajo de asociaciones de vecinos y de federaciones y asociaciones de comerciantes. La hemos diseñado juntos y de lo que se trata es de que vayan de la mano, de lo que se trata es de que sea noticia comercialmente hablando durante los 15 días que les vamos a presentar estas zonas para ir de compras. Muchas veces los comerciantes nos decían que las campañas no solo se podían basar en que ellos mermasen su beneficio, por lo cual, en los descuentos. Bueno, pues no es una campaña de descuentos, aunque también se deja libertad al comercio que si quiere pueda hacer esos descuentos. La campaña, como he dicho, se llama Semana Heroica Heroic Week, es el motivo que se ha elegido puesto que son comerciantes y vecinos los que han intervenido. Hemos llamado Heroica porque dentro de la campaña comercial se va a distinguir cada año a una persona, entidad o institución de la zona que es a propuesta de los vecinos y en esta ocasión se ha decidido que sea a los bomberos voluntarios. Dentro de esta campaña se va a hacer una mención especial y una distinción a los bomberos voluntarios como vecinos ilustres de la zona. Creemos que es una oportunidad para el sector comercial puesto que la campaña es publicidad, la campaña es fidelidad porque tenemos un pasaporte en donde se puede sellar en 10 comercios, simplemente tienen que comprar o gastar 5 euros en cada comercio porque está previsto que hasta para la gente que compre simplemente el pan y lo más básico pueda tener acceso a este sello y con el pasaporte sellado en 10 comercios del área de influencia vamos a la zona de la Alameda de Oviedo que hay un punto de encuentro. En ese punto de encuentro nos van a dar tres láminas, una lámina que hay tres modelos diferentes, una lámina de la Alameda de Oviedo antigua que no las he traído en las láminas, creo que se me han olvidado en el despacho, si me ha dicho que acercas. Entonces tenemos fidelizados con esos pasaportes sellados en 10 comercios, vamos al punto de encuentro y ahí nos dan una lámina antigua de Santander, lámina que ha elegido la Asociación de Vecinos y lámina que es propiedad del Cedis. Y cuando ya hemos recibido la lámina también podemos entrar en un sorteo en la misma carpa de punto de encuentro que es esta papeleta para un fin de semana en el balneario de Puente Viesgo para dos personas, desayuno, comida y circuito del templo. Queremos que haya mucha dinamización en la zona, queremos contar con los medios de comunicación y con la publicidad que hagan cada uno de los establecimientos, pero para quien no se haya enterado de esta iniciativa, en la zona y repartidos por toda la Alameda de Oviedo, desde San Fernando hasta la zona más baja de la calle Vargas y en la plaza de las cervezas que también será punto de encuentro muchas actividades. En esas actividades pues habrá taller de payaso, luego flexia, cuentacuentos, karaoke, taller de cocina, de reciclaje, juegos infantiles, también el primer día, el 17 lunes estará la banda municipal cuando se haga ese reconocimiento a los bomberos y luego de jueves a sábado por la mañana ambientación en todo el área de influencia. Todos los comercios que se hayan adherido que ya tenemos más de 100, ha sido realmente muy bien acogido porque ha nacido también de ellos, que creo que es el éxito, que se han involucrado desde el primer momento tanto comerciantes como vecinos, ya tenemos más de 100 y en ese pasaporte que se entrega en cualquiera de los comercios hay un listado de los 100 comercios en donde podemos utilizar esta campaña. Con lo cual, dividimos la ciudad en zonas para que el producto sea más directo y también para que la comunicación con los comerciantes sea más directa y más concreta. En esta ocasión, como la primera de muchas campañas, es la que les presentamos, Vargas, San Fernando, Florales y Transversales, en donde durante 15 días, además de que los comercios puedan tener las ofertas que quieran, por comprar en 10 comercios, nos van a dar una lámina de Santander, podemos optar a ese fin de semana en el balneario de Puente Viesgo y además, como tiene, nace para que dure, pues todos los años serán los propios vecinos los que nos digan ese vecino que empezó con no sé qué cosa, alguien que hay que distinguir por algo que hizo en favor del barrio o de la zona y que en esta ocasión pues será para bomberos voluntarios. Para el año que viene, pues serán los vecinos los que nos anuncien a quién quieren distinguir. 15 días de campaña, comienza el lunes 17 y estará hasta el día 30 de abril, ambientación de jueves a sábado, distinción y fidelización de la gente. Queremos con esto que se ponga en valor el comercio de la zona, que si alguien no se ha enterado tengamos esa llamada de atención con la ambientación, también dentro de la ambientación va a haber una mascota que es la hoja del plátano, que estará también por la calle dando información, por las zonas de influencia, dando información sobre ello. Y para esa gente que no se haya enterado, que no sea usuaria de la zona, pasee por allí, se lo encuentre y compre pues esa nueva oportunidad para el comerciante de fidelizar o de captar nuevos clientes. Estamos contentos con esta nueva manera de relanzar el comercio de la ciudad de Santander. Creemos que trabajando en conjunto vecinos, comerciantes y ayuntamiento y creemos también que haciendo producto, porque es muy genérico o muy impersonal decirle a la gente ven a comprar al centro, en cualquier momento, en cualquier lugar es más impersonal, sino en esta ocasión decimos ven a comprar al entorno de Vargas, San Fernando y Floranes, porque durante 15 días vas a conocer más la historia de la zona, porque esas láminas de la Alameda son maravillosas, porque tienes la opción de ganar un fin de semana, que es una excusa, pero también es fidelizar un fin de semana en el balneario y porque además hay más de 100 comercios en la zona que tienen ganas de colaborar con esta campaña, que seguro que cada uno, bajo su criterio, pues va a ofrecer algo especial si compras en estos 15 días. Y luego, como los vecinos también conviven con los comercios, pues habrá un vecino o una institución o alguien allegado que tenga un reconocimiento en esta campaña. Por eso nos parece que es una buena iniciativa en donde invitamos a todos los campanderinos a que nos ayuden, a que estas campañas tengan éxito, a que también tengan mucho público todas las actividades que vamos a realizar y también a que sean muchos los pasaportes que estén llenos con esos sellos de los 10 comercios.